Oigan, según yo me iba a ir mi mona a la calle a dar el grito ¡Viva México! Y no encontré las llaves para salir de mi departamento, le acabo de hablar al guardia a ver si las dejé en el carro que me las busqué Puedo venir a abrirme, la chiqui se fue a cantar, así que estoy encerrada, es normal, Gaby Ramírez es normal, distraída No hagas eso porque nos hizo el paro de venir a dejarnos la llave No, oigan, no se peleen, no Ya se están agarrando Ya las tengo, así que ya me voy ¡Viva México!